Música Muy buenas a todos, soy Calas36, bienvenidos a este vídeo... ¿De qué es este vídeo? Este vídeo, sorteo, sorteo, os prometí un sorteo para Anime Amino ¿Anime Amino? Se llamaba Anime Amino, la aplicación que tirasteis abajo, eso es, eso es, muy bien hecho Creo que no os lo dije todavía, pero me sentí muy orgulloso, muy orgulloso cuando aquel día me escribió Si vieron los de Anime Amino, me dijeron, Calas, has tirado la web, cabrón, nosotros te queríamos, confiábamos en ti, nos ha jodido el negocio Muy bien hecho, muy bien hecho, no, pero me gustó que os suscribierais tanto, que os pasáis por ahí Mi contador de seguidores en Anime Amino hizo como, uno, 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 treinta mil Estuvo muy bien, estuvo muy bien, y el caso es que lo tengo ya algo abandonado, como ya sabéis, este trabajo de youtuber es demasiado cansado Bueno, depende del youtuber, ¿no? El mío es demasiado cansado y tengo muchas redes sociales Es imposible mantener a flote tantas redes sociales Pero bueno, tengo bastantes cositas preparadas o en un futuro estando, están, están siendo, están siendo Están siendo, ¿por qué los españoles complicamos tanto el, el, los tiempos verbales, tío? En inglés solo hay cuatro Bueno, estoy hablando sin saber, el caso es que es muy complicado Estoy creando unos cuantos vídeos que podréis ir viendo Van sobre temática anime, ¿vale? No son de temática solo hablar de anime, de anime, anime amino ¿Por qué pusisteis un nombre tan complicado? Anime Amino No solo es de hablar de la página, ¿no? Yo ya os la vendí, el resto son vídeos con temática anime Que se os van a gustar y los podréis ver dentro de poco Pero esta vez estamos aquí para el sorteo que os prometí ¿Y qué sería un sorteo sin las bases del sorteo? Porque si no, pues yo diríais, me apunto, ¿qué tengo que hacer? Nada, pues ya estoy apuntado, ¿no? Algo hay que hacer, primero tienes que tener un anime amino Es lógico, el sorteo es suyo, no, no van a hacer Tienes que tener cuenta en Pururin Bueno, no, porque, bueno, porque Pururin ya no existe, ¿no? Pero eso solo lo entenderán los lectores de doujinsis Bueno, sigamos, eh Tienes que tener cuenta en anime amino Y además, seguirme, tienes que seguirme a mí Así consigo yo que mi ego como que crezca Uh, 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 crezca, se vaya al cielo Es que acabo de ver el capítulo de Somatsu-san en el que el ego se le va al cielo y digo El ego de ahí que más se me parece, ya que estamos hablando de egos Puede que sea el de... ¿El de Toti? Sí creo que es el de Toti Que voy con las bases, tío ¿Qué bases estaba diciendo? Vale, vale, vale Tienes que seguirme en anime amino Y cuando esto está siendo publicado Yo ya habré creado un post O sea, mientras vosotros me estáis escuchando ahora El post está creado Tenéis que escribir ahí, en ese post Lo que queráis O sea, podéis comentar lo que queráis Estoy diciendo a ver si había que decir algunas palabras especiales O lo que sea En plan, yo quiero ganar tal Pero no Puedes comentar lo que quieras O sea, Pansu O Pai Calamuérete No pongáis Calamuérete Porque, pues, pues, os banearán Os banearán Y es eso, así de sencillo Me seguís Tenéis anime amino Y comentáis en el post Y luego anime amino ¿En cuánto tiempo? No lo sé No lo sé cuándo Pero lo va a decidir él Imagino que serán una o dos semanas Dirá el ganador de este concurso Y ya está Hasta aquí el vídeo ¿Qué más queréis? Es un concurso Y si ganas, pues, te llevas unas palmaditas en la espalda En plan ¿Has ganado el concurso de Calafras y anime amino? Siéntete orgulloso No, hay premios Hay premios Porque si no sé que vosotros estaríais ya cerrando el vídeo En plan ¿Dónde está el dinero? Cala Pero voy a ganar dinero ¿Me vas a regalar una play 4? Bueno, no te voy a regalar una play 4 Pero porque una play 4 no tiene nada que ver con anime amino Voy a poner por aquí unas imágenes Dado que no los tengo físicamente Dado que se va a encargar anime amino de enviaroslo ¿Ok? Enviaroslo ¿Sabes cuando no hay nada divertido que decir en el vídeo? Yo me pongo a hacer gilipolleces Pues eso es lo que pasa Ok, primero una camisa ¿Una camisa de qué? ¿De qué? ¿De qué? Esta no la he elegido Yo de Tokio Goul Con Kaneki Con Kaneki a pie En plan Bueno, yo tengo a Yoko Prefiero a Yoko Pero tendréis aquí a Kaneki Aquí pone a Tokio Aquí pondrá Goul Y si se os mete algo en el ojo por la calle Y si os pone rojo pues ya Pero esto es solo uno de los premios que va a tener También tiene un libro Un libro Un artbook Ellos habían elegido un artbook Pero yo dije No, 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 no Déjame a mí Déjame a mí Que voy a elegir uno que guste más a mi público Así que os traigo el artbook de Tengen Topa Gurren Lagann Es el artbook oficial de Tengen Topa Gurren Lagann No, no sé Lo estoy mirando por aquí No sé la cantidad de hojas que tiene Pero imagino que será un buen tocho Y bueno, es el oficial Con todas las imágenes que crearon allí Las carátulas Los póster que salieron Las imágenes de promoción que tuvo la serie antes de salir Tiene todo Tiene todo Este libro la verdad es que Voy a mover algunos hilos para que me envíen a mí uno también Eh, eh, anime a mí, ¿no? Eh, mándame a mí uno también Me ha ganado el concurso pero Bueno Bueno Un chanchullo de estos Pero no han terminado los premios Porque también van a enviar El plan de anime a mí no Aquí era enviar un DVD El problema es que Al no ser anime a mí no Española Todos estos DVDs estaban en inglés Y sé que a muchos de vosotros No os importa eso Pero Hay gente a la que Pues un DVD De Evangelion en inglés No le haría mucha gracia Así que lo cambié por una figura En especial por esta figura Roronoa Soro Modo figura de acción No es de estas de exhibicionismo Bueno, puedes ponerla para exhibirla Pero es movible, ¿ok? Se mueve, tiene partes articulables Así que cuidado Bueno, y el último premio Que también va a caer aquí Para el ganador Es 12 meses 12 meses De cuenta gratuita Véase, 12 meses Regalados En Crunchyroll Para el ganador Así que así No tendrás que andar Pinchando en mi link Para comprar mes a mes No, 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 no Tendrás 12 meses Gratis Para ti Bueno, y esto es más o menos El sorteo de anime A mí no Ya digo En un futuro Esperar nuevos vídeos Pero esta vez Con temática anime O sea, van a estar Mucho más entretenidos Aunque creo que esto Ha quedado bastante entretenido Ya sabéis cómo participar Participar todos Tenéis los links De descarga De la aplicación Y los links A mi usuario Joder En la caja de información Así que por ahí Podéis encontrarlo todo Además de Crunchyroll Y demás Y nos vemos Si, ya te despides Calatra Ya me despido Esto es un vídeo rápido No os preocupéis Porque como ya digo Tengo un montón más De vídeos preparados Y no os vais a aburrir Así que nos vemos En Anime Amino Y participad Hasta la próxima